Jesús Beltrán amigos ¿Cómo se ha venido? Abraham Valle de Sinaloa Un cambio de referee y un cambio de jueces amigos Edgar López Como ayer nos dijeron la 27-27 en junio de cuatro bajos no daba porque había dos caídos había dos caídos saludos saludos en vivo desde buena baja california gimnasio estamos ahí está Anthony Hess no no está no está en la Anthony Hess no está en la cartelera amigos Abraham Valle contra Jesús Beltrán de Sinaloa contra Valle digo Beltrán de California completamente en vivo transmitiendo desde la Big Punch Arena a la Catedral de Boxeo aquí en Tijuana, Baja California Promociones González presenta una noche más de boxeo 46 vemos ahí Valle agresivo castigando la mandíbula del de Abraham Valle acabamos de ver una muy buena pelea también ayer en Inglaterra donde Ricardito Ricardito Sandoval venció a su contrincante Harris del país de Gales en su propia casa para ganar la eliminatoria para un título para un título mundial donde también vimos a nuestro amigo Willy Valdo García a ser derrotado en una división dividida pero dejando todo el esfuerzo ahí arriba del ring yéndose hasta el final con un peleador al que Rey Martínez no pudo noquear perdón esa es la pelea número 4 amigos Martín Darío Castro saludos pelea número 4 queriendo llevar la delantera llevar la batuta en lo que se refiere a ofensiva Abraham Valle de Sinaloa México ante un californiano México americano Jesús Beltrán se termina este round primer round en una pelea movidita aunque acabamos de ver la pasada pues nos queda ese sabor todavía de esa pelea pasada no se nos hace tan tan emocionante pero también tienen lo suyo a un número 2 por parte de la chica Temexcal Temexcal Resorts amigos recuerden uno de los principales patrocinadores de esta función Temexcal Resorts en encenada en el la ruta del vino pero